... Nos encontramos en una muestra de toda la trayectoria puesta en afiches de Mercedes Sosa en conmemoración de la Semana de la Música que esta muestra está organizada conjuntamente con la Dirección de Artes que dirige Rodolfo García del Ministerio de Cultura Nación y el Palais de Glas Es un homenaje a esta gran cantautora argentina que yo creo se lo merece Este tipo de muestra es dar a conocer, por ejemplo, la trayectoria y cuando digo la trayectoria es el derrotero que tuvo que vivir Mercedes Sosa durante, por ejemplo, la dictadura donde fue amenazada y no pudo actuar en Buenos Aires hasta el 82 creo y fue reconocida, digamos, el reconocimiento le viene en el exterior los músicos brasileños en estos días estaban mirando programas por el canal Encuentro donde Chico Huarque y todos ellos la reconocen como una inspiradora de la canción latinoamericana Cambia todo, cambia todo, cambia todo, cambia todo